¡Eh, chiquita, pobrecita! ¡Pobrecita, chiquita! ¡Qué guía! ¡Eh, chiquita! ¡Eh, chiquita! ¡Eh, chiquita, pobrecita! ¡Pobrecita, chiquita! ¡Pobre, niño! ¿Qué pasa? 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 No, no, no soy un racista. Soy la persona menos racista que hay entrevistado. Es un debate que se da en el festivo federal en lo que había desaparecido líder de la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King, asesinado en abril de 1968. John Lewis, representante de la lucha de la lucha de la lucha.